En realidad, vamos a hacer una aclaración, en nuestro mercado es como que estos últimos años, dos, tres, cuatro, depende de qué parámetro tomamos, pero bueno, es un producto que recién ahora se está utilizando, pero bueno, a nivel europeo, los países del primer mundo ya hace muchísimos años que implementaron esta tecnología y la vienen utilizando. El sistema inverter o el aire acondicionado inverter, digo el sistema porque inverter no es únicamente específico de un aire acondicionado, inverter es un sistema que se puede aplicar a un lavar ropa o a otro tipo de productos. ¿Qué es lo que hace en el caso del aire acondicionado? Un split convencional, el denominado on-off, porque el compresor para y arranca, aclaremos que el compresor está en la unidad exterior y es lo que mueve el gas, que es lo que hace que enfríe el aparato. Entonces, el compresor convencional de un split convencional lo que hace es parar y arrancar. Cuando ya está la temperatura deseada en el ambiente, para y arranca. El mayor consumo de un motor eléctrico está justamente en el arranque. El sistema inverter lo que hace es, con un sistema de placas electrónicas, hace arrancar una única vez a su máximo potencial el compresor y en vez de parar y arrancar, lo que hace es, por así decirlo vulgarmente, bajarle la velocidad. Es como que lo haría marchar más despacio. Entonces, en ese sistema se evita justamente el parar y arrancar de un compresor común, que es donde está el mayor consumo de corriente de un motor. Y no solo lo hace más eficiente en cuanto al consumo de corriente, que bueno, según los fabricantes, oscila entre un 30 y 35% más eficiente en el consumo de corriente. En algunos casos serían publicidades de más ahorro, ya ahí no lo podemos corroborar. Pero bueno, como te decía, no solo lo hace más eficiente en el consumo de corriente, sino en el rango de temperatura que se siente dentro del ambiente. Un split convencional, si uno programa a 24 grados, la curva de temperatura no va a ser tan estable. Por ejemplo, arranca a enfriar, pasa de 24, 23, tal vez llega a 22 y recién ahí va a cortar. El ambiente empieza a levantar temperatura, entonces la curva empieza a subir. 23, 24, tal vez llega a 25, 26 y ahí arranca de nuevo el compresor. Es como que pasa bastante la onda del parámetro deseado. El inverter en ese sentido es mucho más eficiente y más estable. Mantiene mucho más esa curva y el ambiente a la temperatura deseada. Pero básicamente es eso, un sistema de placas electrónicas que lo que hace es regular la velocidad del compresor y en vez de hacerlo cortar y arrancar, una vez que enfrío el ambiente lo hace marchar más despacio, pero no corta. O sea, lo mantiene encendido. Claro, lo mantiene encendido marchando a bajas revoluciones. Como me decías, que lo que más consume es el arranque. Exactamente, el mayor consumo de un motor eléctrico está en el arranque. Entonces, en el sistema inverter lo que hace es marchar, o sea, arrancar una vez y después marcha siempre. Pero cuando está la temperatura deseada, va bajando las revoluciones y lo hace marchar más despacito de acuerdo a la demanda que necesite el ambiente. Eso en base al compresor. Después vienen los denominados 3D o Full Inverter, que es lo que hacen también. No solo el compresor es inverter, sino que los motores, tanto de la unidad interior, que es del ventilador que empuja el viento, y de la unidad exterior, que son dos motorcitos muy chiquitos, también son inverter. Que relativamente esos motores son ínfimo el consumo que tienen, pero bueno, también vienen, como te digo, los denominados Full Inverter, que lo que hacen es eso. No solo el compresor tiene el sistema inverter, sino que los motores de los ventiladores también.